Pija, pija, pija Amigos, tenemos una marota allí Donde Hay pesca Mueve esa caña brava Venga pa' acá, jovenito Vamos a acomodarnos porque miramos que Mueve esa vaina, es un toro Es un toro y es una maraca de toro, pariente Gracias a Dios Dios mío, estamos pescando en el río Casanare, mi gente Esta es la división entre el departamento de Arauca y el departamento de Casanare Miren, ahí en eso Asegure primero la canoa Agarres esa y asegure la canoa primero Agarres el palo Tengas el palo Aquí está Felipe asegurando la canoa, amigos Siempre, siempre, siempre Recuerden que hay que primero asegurar la canoa cuando un pescado Cuando es un pescado grande Póngase canalete acá Ojo con ese gancho Ojo con ese gancho Bueno amigos, vamos a ver qué Sí, se lo va soltando suavecito Suavecito Vamos a verle la cara al hombre A ver qué vaina es Pija, pija, pija Está grande Va a tocar como según diálogo Y ese enzuelo no está muy Cuando lo jales, jales toda la pista que quede Si, o sea, si se le va a ir que se le vaya así corridita Ojo Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito Lavo la cámara, me lavo a mí Eso está para vender Un poquito porque Ese animal si está bien pataleador Ojo Llegue lo asegurado No, no se amarre el nuevo así Porque lo jode Eso por ahí Ay, esto baño la cámara Eso está para vender ese animal No se envuelte No se envuelte No se envuelte Porque ese pescado está grande No tanto lo grande Y no está recién caído Uy, esa es mucha belleza de amarillo Esa es una belleza de amarillo Yo no sé No, está bien Está bien Yo creo que con esa nomás lo he hecho Esto es un poco más Esto es como raro Qué bonito No es pagon край Pero es que Yo creo que lo ganjaré ustedes Por eso No lo a means Lo enviable usted No es buena ¿Qué sucede? ollí Ahí está Felipe peliendo con ese monstruo de río Gracias a Dios Señor Porque no nos había pegado Échelo, échelo pariente Échelo pariente Hágale Felipón Llegué, lo subí aquí y como que lo palanqueé hacia abajo Échelo, ésta es mucha belleza Álcelo, a ver Échelo, éste es una belleza Éste toro es como enrasado, como con cajaro Álcelo, álcelo, álcelo Álcelo, álcelo Échelo, álcelo, álcelo Échelo, álcelo, álcelo, álcelo Igualito a Felipe Gracias a mi Dios Señor Amigos Eso es una belleza de animal Una belleza de pesca, gracias a Dios Gracias ahí a Juan Que nos hizo el favor de venirnos a acompañar De colaborarnos por acá Nos ha ido bien No olviden seguirnos en la página Compartir el video Dar su buen like Dejar su comentario Y vamos a seguir revisando amigos Saludos Dios los bendiga Pirañas de la pesca Y gancho, segúrenlo arriba Primero Miren el torito Se me puso lisa la joda Ahí está el toro O le cae que no soy capaz de salir Me de allá Esa vaina se puso pero linsísimo Con esa Con esa mojada Esos son los toros Los pescados que nos dan El río Cazanare Mi gente Es el río Cazanare En el departamento de Arauca Para Colombia y el mundo Pirañas de la pesca